Yo antes no sabía eso de que por diamantes podías revivir a tu equipo Y me llegué a gastar un chingo de diamantes en eso, eh Me gasté como 100 diamantes, creo Pero antes cobraban menos, ¿no? Llevamos... 472 Pues como en cuánto tiempo crees que se puedan hacer las 1800 placas, eh Con 13 cuadras en 40 minutos ya tendrían toda la... Va, pues Vamos a ver, gente Nos vamos a dejar suicidar Y... Y vamos a ver cuántas placas nos dan, güey Ok Está, güey Ahí está, ahí está Ok, perfecto, güey Y tenemos que esperar a que... A que pasen los 15 segundos, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí nos dieron o no nos dieron nada? Sí, güey ¿Tengo 17? Espera, tenía 8 placas y ahorita tengo 17, what the fuck Creo que yo también, güey Sí, creo que yo también A ver, otra, güey Vale, vamos a darle, vamos a darle Llevo 17, vamos a ver después de esta Pero no salió, edad, en la partida no sale, güey No, no sale, pero te lo sale igual ¿Te imaginas que esto sea baneable, güey? Y al rato todos baneados Si tuviéramos sabido esto desde un principio, nunca hubiéramos... 26, alo... ¡420 placas! ¡Lol! Ok, pues simplemente se tiene que meter en una squad que esté en su clan, gente Meterse a la rebelión de la muerte, poner el modo que quieran, normal o difícil Vamos a cargarle una normal a ver si funciona Y pues son como cada partida durará unos 30 segundos en lo que te emparejan, empiezas y eso Y pues puedes llegar a farmear... ¿Cuántas son? Ahorita estamos farmeando de 27 y 27 porque solo somos 3 del clan y pues el torres no está en el clan Pero aún así... aún así funciona Porque si te metes en... porque no se puede meter en solitario este modo, ¿verdad? O sea, te meten con Randy No, porque entonces es que dirás a la gente con la que están jugando, que no tiene nada que ver Que se suiciden Ajá, y pues sí, no van a querer suicidar a su bata Así que, pues está bastante sencillo, simplemente es suicidarte en el modo zombie ya Y así por... ¿Villán? Pues como en cuánto tiempo crees que se pueden hacer las 1800 placas, güey? Una sola squad, en dos horas ya tendrían las placas ¿En dos horas? Ah, pues igual... Pero solamente una squad, pero son cuarenta, son cuarenta personas Sí, sí, o sea, ya con dos escuadras, tres escuadras mínimo Con trece escuadras en cuarenta minutos ya tendrían todas las placas Ajá, entonces, o sea, es una manera súper mucho más rápida que estar jugando seis horas, güey El día del torneo, al día O sea, que es un método muy bueno, ya tenemos cuatrocientas cuarenta y siete placas Primer puntico Primer plan, güey, holy shit Primer puntico Vamos, vamos, si se puede Vamos a juntar unas 600 placas No, una... No, igual... Ustedes van a farmear también al rato, ¿no? Yo creo Yo antes no sabía eso de que por diamantes podías revivir a tu equipo Y... Y me llegué a gastar un chingo de diamantes en eso, ¿eh? No, mamá Me gasté como 100 diamantes, creo Pero antes cobraban menos, ¿no? Llevamos... Cuatrocientas setenta y dos Pues ya vimos que si se puede en el modo normal y en el modo difícil Farmear las placas, eso da completamente igual Así que... Güey, no, manchas tu ciudad Por cierto, me tiraron algo nuevo, ¿no? De que... Cuando matas a los zombies te pueden tirar habilidades como para tener más velocidad y así Correr o... Correr Más daño, ¿no? También Es para velocidad, más daño Y ya Y ya Ok No se puede cancelar esto para no tener que esperar los 20 segundos, ¿no, verdad? No No te dan nada Ok Somos bien ilegales ¿Neta no creen que sea baneable esta cosa? No No deberían Ah, mi piago Pues es que es un... Un bug, ¿no? Del mismo... Bug entre comillas Porque en realidad, pues... No estamos haciendo nada ilegal ¿Sabes? Es como aprovecharnos de... De un secreto, un truco Ahí está, güey Ahora llevamos... 522, güey 62 placas En... ¿Cuánto fue, güey? En... ¿Cuatro minutos o cinco? Güey, what the fuck, loco Esto es de loco, güey A final llevamos cuatro... A final llevamos cuatro minutos Sí, güey Así que, bueno, gente Espero que les haya gustado este método para farmear placas La neta, yo no sé si es baneable o no No creo porque es un bug dentro del juego O sea que... Pues, o sea, no es ilegal ni nada O sea, no creo que vaya a pasarles nada, gente Así que, bueno, espero que les haya gustado Espero que así puedan farmear placas cada semana Tengan salas, digo Este... Personalizadas Disfruten el método Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos a la próxima Adiós, chao Despídense, amigos Bye Adiós 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 Adiós